En la sociedad también puede haber esos demonios que invitan a la corrupción, a la mentira, al engaño, a hacer cosas que en vez de contribuir al bien común, destruyen, y que en vez de unir, dividen. Hoy Jesús, el gran profeta, el gran maestro, el hijo de Dios que tiene el poder de erradicar el mal, pidámosle a él que nos ayude para que nuestro corazón, nuestra familia, nuestra sociedad, y en la misma iglesia, el demonio no esté presente, que lo podamos sacar. Pidámosle a Dios que no nos dejemos llevar por las insidias de este enemigo que quiere destruir el proyecto de Dios en la vida y en la sociedad. Jesús cuando ve al endemoniado que empieza a gritar en medio de la sinagoga y que reconoce que es el demonio, le dice Jesús, cállate y sal de él. Muchas veces nosotros en el corazón y en la vida podemos también tener un demonio. Cuando estamos llenos de odio, de coraje, de rencor, cuando decimos palabras malsonantes, cuando empezamos a regañar a las personas, cuando empezamos a discutir, ojalá que en esta semana le digamos a Jesús, Jesús, haz lo mismo conmigo, lo que hiciste con aquel endemoniado de la sinagoga, sácame este demonio. Ustedes se fijan a veces en la casa cuando hay alguien inquieto, alguien travieso, alguien que hace muchas cosas, la mamá dice, pareces endemoniado. O cuando uno ve a alguien en la calle que también está haciendo cosas desordenadas, que va en el carro a cien por hora, mira, va como un endemoniado. Pidamos a Dios, pidamos a Jesús que expulse esos demonios que puede haber también en tu familia cuando empezamos a gritar, cuando empezamos a maltratar, cuando no nos escuchamos, cuando dejamos que el odio sea el que dirija nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, Jesús sigue vivo en su iglesia, sigue actuando en nuestro mundo, sigue interpelando a todos. Cada uno podemos preguntarnos, ¿su enseñanza me interpela? ¿Acepto su autoridad? ¿Me transforma a mí también? Hoy aceptemos la enseñanza de Jesús, porque Él es el gran Maestro de la humanidad. Seamos dóciles ante su autoridad, que está impregnada de amor curativo y no endurezcamos nuestro corazón ante su presencia y su acción constante en nuestra vida. A veces la palabra de Dios no nos gusta, no la escuchamos, somos indiferentes. También el diablillo nos distrae, también nos cierra los oídos y sobre todo los oídos del corazón. Por eso pidámosle hoy a Dios que nos ayude para que no endurezcamos el corazón.